Pero bueno, antes de pasar a Saga y a Munk, vamos a ver a un personaje que realmente a mí me sorprendió mucho, que fue como... lo descubrí hace dos años, y cuando lo supe me quedé como... pues me quedé impactado, que es indescriptible, que usted fue la voz de Vaca en la serie de La Vaca y el Pollito. Disculpe, señorita. ¿Señorita? ¿Por qué hizo eso? ¿Pueden verme? ¡Claro! ¡Es una enorme vaca! ¡Ah! ¡Qué pedazo! ¡Ya no soy invisible! Uy, es una serie entrañable para mí, creo que es el personaje con el que más me he divertido, a nivel de diversión ha sido extraordinario, fueron 54 capítulos que tuve la fortuna de dirigir, porque cuando se hizo el casting en Sweet Scene, Gerardo Suárez, el dueño del estudio, me habló para hacer esta prueba, y cuando fui a hacerla me llevé una gran sorpresa, porque yo era el único hombre entre mujeres haciendo esta prueba, y ya cuando vi el personaje entendí por qué me había hablado, y pues yo hice mi prueba, hice lo que a mí me pareció que podía funcionar, y a los dos o tres días me habló para informarme que me habían dado el personaje, y me dijo que si no quería dirigir la serie, que me la ofrecía como director, y le dije que sí, que encantado, me maravillaba, ¿no? Y así tuve la fortuna de convocar a mis compañeros actores, Yamila Tala para hacer al Pollito, a Ricardo Gil para hacer al Hombre de Rojo, a Mario Filio para hacer a Soy la Comadreja, y a Earl, a Gerardo Vázquez haciendo al papá, a Lisa Williams haciendo a la mamá, cuando se iba a hacer funciones de teatro y que no podía estar, que estaba de gira, lo hacía Ángeles Bravo, y yo me quedé haciendo a la vaca, y los títulos, todos los títulos que decían, ¡La vaca y el pollito! Hoy presentamos un día de entrevista. Sí. Y la vaca, que tenía su alter ego, que me fascinaba, cuando decía, ¡Suprecaut de Rescue! ¡Voy a salvar a Pollito! ¡Esto sí es doblaje! Me está contestando las preguntas por adelantado, pero igual no hay bronca, porque seguimos escuchando, con tanto gusto, como conserva la voz aún a pesar de los años. Fíjese que el año pasado aquí estuvo Mario Filio, y sí le comenté que cuando yo era niño, mi mamá me regañaba de que no viera eso, porque escuchaba los albures, yo cuando lo vi de niño no sabía, pero ya de grande dije, ¡No manches! ¡Qué buenas se aventaban aquí Ricardo Gil y compañía! Porque cuánto doble sentido no había ahí. Es que lo hacíamos de tal manera que el niño entendiera lo que tenía que entender, y los adultos entendieran lo que era la parte de la picardía, ¿no? Y se volvió muy divertido. Además hay que entender que era una caricatura para adolescentes y adultos, no para niños. Sí, pero ya ve que de repente, bueno, incluso hasta el día de hoy sigue como que el estigma de que la animación es solo para niños. Sí, 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 pero no, hay muchas series, digo, la Casa de los Dibujos, por ejemplo, no es para niños, ¿no? No tiene nada que ver, ¿sí? Ya sé, yo sé la vida de niño y no entendía nada, pero cómo me daba risa. Muy buena, por cierto. Y bueno, aquí nada más pasando al chat rapidito, aquí dicen, dice Hunter, güey, mi niñez. Sí, yo también, yo también tengo mucha infancia aquí relacionada con el señor Javier. La memoria nostálgica nos permite formar parte de su infancia, y yo creo que ese es el honor más grande que tenemos los actores de doblaje, ¿no?